Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar ya Sevilla TV, lo vamos a hacer con la escritora vasca Eider Rodríguez, que viene a presentarnos material en construcción. También estaremos en el restaurante 12 Etapas, San Abel Rincón se ha marchado hasta allí para ver cómo ha sido recibido el sol que le han concedido en la guía Resol. Y estaremos en la presentación del cartel del Iconica Fest y ya sabemos los artistas y estamos deseando conocerlos y terminaremos el broche final con Inés Infantes de Clínica Infantes para conocer más detalles del cuidado personal y en este caso nos centraremos en el hombre porque vamos a hablar de la alopecia. Todo eso lo vamos a tener aquí en Sevilla TV, no se vayan. Comenzamos, comenzamos ya el programa de hoy, ya está con nosotros nuestra siguiente invitada porque vamos a hablar de este libro de material de construcción de Eider Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias, gracias por invitarme. Y por venir a hablar de tu primera novela. Así es. Tu primera novela. Sí, hasta ahora he escrito relato, tengo escritos cuatro y publicados cuatro libros de relatos y luego también he hecho ensayo y cómic, pero efectivamente esta es la primera novela. Es un libro que no solamente entretiene, que puede entretener, pero sobre todo cura y cura y hace que ayude a personas que, bueno, pues vamos a hablar y ahondar sobre el tema, pero creo que, básicamente, antes de empezar en esa materia, creo que es un libro que puede ayudar a muchas personas, Eire. Sí, puede ser. Al final se cuenta una historia dura, que es la de un padre alcohólico, entonces es cierto que mucha gente puede verse reflejada en la novela a sí misma o a algún familiar suyo. Y en ese sentido, bueno, si puedes proyectar tus preocupaciones, tus miedos, tus ansias en un texto que no es tuyo, pues sí que te puede liberar, ¿no?, de ese pequeño peso y en ese sentido puede ser curativa, sí. A ti te ha ayudado escribirla, porque te he escuchado no solamente que te ha ayudado el escribirla, sino que más aún te ha ayudado el traducirla, porque, bueno, Eire escribe sus obras en euskera y después ella misma las traduce al español. Y en esa traducción te he escuchado que ha sido incluso más beneficiosa para ti lo que te ha ayudado. Sí, yo cuando empecé a escribir este libro mi padre ya había fallecido, entonces yo pensaba que ya había pasado el duelo, pero cuando me puse a escribir me di cuenta de que no, que todavía no lo había terminado el duelo, me refiero. Y entonces pensé que durante la escritura estaba haciendo el duelo. Y cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que al traducirla de la euskera al castellano, ese era el fin real de este proceso de duelo, ¿no? Porque al final la novela contiene material autobiográfico en el que yo convierto a las personas en personajes. En el original esos personajes hablaban en euskera, pero al traducirlas las convierto al castellano otra vez, ¿no? Que es el idioma que hubiesen hablado siendo personas, ¿no? Y entonces todo este movimiento creo que es el cierre de un duelo. Es curioso y sobre todo tiene que ser muy complicado el transformar personajes, bueno, tu relación con tu padre, vosotros dos, transformarlos en personajes precisamente. Y no hacerlo al revés, no, lo fácil es sacar de la afición personajes y darles una vida y darles un papel. Pero el hecho de hacer el proceso inverso, no sé, para mí me resulta algo complicado. Bueno, depende, depende. A mí me gusta crear personajes de ficción sobre todo, ¿no? Pero bueno, esto del desafío era cómo hacer personajes con personas, ¿no? Hay gente que se dedica a ello, no es lo mío, ¿no? Pero sí que lo he disfrutado porque al final hay muchas cosas que no te las tienes que inventar, que ya están ahí. O al menos la materia prima está ahí, ¿no? Incluso recuerdos de diálogos o costumbres manías que cuando te inventas a un personaje las tienes que construir también, ¿no? Y tienes que construir también toda una manera de hablar, toda una manera de moverse, una descripción. Todo esto ya estaba. Entonces el desafío era cómo convertirlo en literatura. En ese sentido, por ejemplo, cuando lo has convertido en literatura, ¿por qué le has dado el formato de diario? Porque tiene un formato de diario, es una novela pero tiene ese formato. ¿Por qué estructurarlo así? ¿Hay algún porqué? Yo lo que quería, cuando empecé a escribir este libro, tomé algunas decisiones y una de estas decisiones era que quería que tuviese diferentes registros y diferentes texturas y diferentes tonalidades. Entonces, cuando me puse a escribir me di cuenta que ya tenía parte del material escrito y estaba en forma de diario, diarios que yo he ido escribiendo durante muchos años y que a veces también registro cosas, en este caso, sobre el padre. Entonces hice una recopilación de todos estos fragmentos, hice una selección y los monté en el texto. Esta es una de las capas que tiene el libro, no es la única, pero esta sí que le daba una tonalidad de frescura, estaban escritas realmente en la fecha en la que están registradas. Entonces recogían el ahora de una manera muy particular que es muy difícil después de imitar cuando se escribe ficción. Es curioso, los derroteros por los que nos lleva la vida, porque al final, digamos que esta travesía la has tenido que atravesar y encontrarte con la traducción, ya no solamente con la escritura, sino con la traducción para cerrar el círculo. Pues sí, es verdad, no sabes nunca ni a dónde vamos, pensamos que sí, ni tampoco a dónde nos va a llevar o dónde vamos a desembarcar con esto. Y yo la verdad es que no lo había imaginado, y menos lo que dice eso de la traducción. Que, digamos, droga permitida, vamos a llamarlo así, es el alcohol que tantos disgustos causa. Y bueno, como que, no sé, es algo de lo que hablamos, pero no le damos la importancia que debiera tener la importancia dentro de nuestra sociedad. Y que, bueno, pues, desgraciadamente hay tantos problemas en torno al alcohol y al alcoholismo. Sí, es, sí, no sé cómo llamarlo tampoco. Es que es curioso, ¿no? Sí, porque está tan integrada. Nos escandalizamos por otro tipo de drogas, que obviamente no nos tenemos que escandalizar, pero con el alcohol, ¿somos más permisivos, quizás? A ver, yo creo que está bien que esté entre nosotros y que lo utilicemos para socializar y para abrirnos y para, bueno, al final sí que permite temas de conversación que quizás sin alcohol, por lo que sea, no se pudiesen, no podrían tratarse, ¿no? Así entre amigos. Entonces, la línea es tan... Claro, eso es muy delicada. Es delicada. Es que es muy difícil, ¿no? Sí, cuando está tan integrado, ¿no? En nuestras costumbres diarias, ¿no? ¿Cómo haces para saber cuándo es un problema? Y encima hay mucha gente que bebe, que bebe mucho, que bebe más de lo que debiera, hasta despersonalizarle, despersonalizarse, pero que a pesar de ello es funcional. Y se levanta para ir a trabajar, trabaja, saca su trabajo adelante. Y no tiene ningún problema en torno a ello, pero hay otras personas que sí tienen ese problema. Sí. Es que, claro, es una línea, es lo que tú dices, es una línea tan delicada que no se sabe muy bien por dónde acotar, por dónde acometer. Eso es, ¿no? Y luego, aparte, también hay un tabú, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? Que da mucha vergüenza decir, ¿no? Pues... Sí, sí, sí. Yo creo que, así como se habla tanto de las pantallas, de la adicción a las pantallas, de la ludopatía o de otras drogas ya más fuertes, como pues la heroína, bueno, otras sustancias sintéticas, ¿no? Pero del alcohol no se trata como tal, repito, ¿no? Porque parece que no causa... El tabaco, ¿no? Que se ha hablado mucho, o sea, se han tomado muchas medidas con el alcohol, no. Sí, que es cierto que ha sido más restringivo, restrictivo, ¿no? En ese sentido. Que no digo que haya que tomar medidas, porque al final, bueno, pues también es cierto que nos alegra la vida, ¿no? En muchas ocasiones hay una película, Drunk, creo que se llama, ¿no? Que dice, ¿no? Que está científicamente probado que no sé qué tanto por cien de más de alcohol en la sangre hace que las personas sean más felices. Y bueno, la película, no sé si la conoces, pero verse en torno a esto, está muy bien la película, ¿no? Es un grupo de profesores, un profesor que empieza a practicarlo para poder ir a clase, ¿no? Y luego, por supuesto, si le va de las manos, ¿no? Pero es cierto que ese cero coma, ¿no? Pues ayuda. Pero es lo que venimos hablando. ¿Dónde parar? Claro, claro. Ahí es donde está el problema. ¿Cuándo se tiene que parar? Centrándonos, siguiendo en tu primera novela, ¿material de construcción por qué? ¿Hay un porqué detrás de ese título? Es un título polisémico. Hace referencia, por un lado, literal, al negocio que tiene esta familia, que consiste en vender diferentes tipos de materiales para construir casas, desde ladrillo, cemento, azulejos, baldosa, etcétera. Y, por otro lado, hace referencia también a la construcción metafórica del padre, ¿no? Que se realiza con fragmentos, con desechos, con sobras, con textos, o sea, con cartas de la juventud, con fragmentos de diario, con listas, bueno, con fotos, ¿no? Esta construcción de un padre que se está autodestruyendo y, al mismo tiempo, simultáneamente, se va construyendo también la identidad de la hija, ¿no? Al tiempo que el padre se va deconstruyendo. Entonces, también hace referencia a esto y también a la propia construcción de la novela, ¿no? Porque sí que en el proceso de escritura se hace también referencia a cómo se está construyendo ladrillo a ladrillo y palabra a palabra la novela. Hace mucho hincapié en los sentimientos, ¿no? Y en transmitirlos, en saber cómo poder transmitirlos. Yo creo que hay una escena también muy sintomática que es cuando, bueno, está la protagonista, creo que con un álbum de fotografía y preguntándole tú, preguntándole a tu padre, ¿quiénes son cada persona, no? Para saber no solamente quién era tu padre, sino también cómo sentía, ¿no? Cómo siente, para quitarle capas a la cebolla que muchas veces somos las personas. Sí, utiliza el truco, ¿no? De que tiene que hacer un trabajo para la universidad, no sé, no recuerdo muy bien para dónde. Entonces, saca un álbum con fotos y, como tú dices, pues intenta indagar en quién fue ese padre que una vez fue niño, que aparece en las fotos siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, con más gente, con su madre, con su padre, y le pregunta por qué es la única cuartada que tiene o que siente que tiene para preguntarle cosas a su padre, ¿no? Lo hacen en un sofá, sentados uno al lado del otro, sin poder mirarse a los ojos, porque nunca pueden mirarse a los ojos este padre y esta hija, pero, sin embargo, el álbum de fotos le sirve como, bueno, pues como cuartada decía, ¿no? Para poder hablar de cosas que jamás han hablado, ¿no? Eso sí, cuando se cierra el álbum se termina la conversación. ¿Por qué también un poco ese tono frío también en muchas situaciones? Bueno, al principio del libro hay un fragmento de una constitución familiar que pertenece a esta familia, ¿no? Yo pienso que todas las familias tienen su propia constitución, aunque no esté escrita ni tenga forma de libro. Qué curioso eso que dices. Sí, yo creo que es un ejercicio divertido, ¿no? Porque no lo sabemos, pero creo que sí, que cada uno tiene sus normas y sus leyes. Sí, sus normas, sus leyes, sus costumbres, su léxico familiar, su idioma familiar, su estandarte, ¿no? Sus modales, sus rasgos, ¿no? O sea, al final se comparten muchas cosas que están recogidas, muchas de ellas en la constitución. Y en esta constitución en particular, en la de esta familia, la expresión de los afectos está realmente castigada, ¿no? Y está muy, muy, muy delimitada. Entonces, no se puede mostrar afectos, claro, está escrito un poco en tono cómico, ¿no? Pero se puede mostrar afectos a no ser que se trate de un niño o de una mascota, o no se puede expresar emoción, no se puede llorar, a no ser que estemos delante de una ficción y siempre y cuando, una vez terminada la ficción, se recomponga la compostura, ¿no? Inmediatamente. O, por ejemplo, ¿qué más dice esta constitución familiar? Ahora no recuerdo, ¿no? Pero diferentes maneras de comportarse, ¿no? Y entonces, al decir esto sobre los afectos, ya marca el tono en el que va a ser escrito este libro, ¿no? ¿Por qué te ha costado traducirla? Porque siempre traduces todas tus anteriores obras, pero esta sé que te ha costado un poquito más, no sé por qué. Me ha costado traducirla porque mi familia no habla euskera, mi hermana y yo sí, lo aprendimos en la escuela. Entonces, yo con mis padres nunca lo he hablado, no entienden, no lo leen. Entonces, para mí escribir este libro en euskera era la única posibilidad de poder escribir este libro, porque me marcaba ya, solo por el mero hecho de elegir esta lengua, una distancia prudencial, ¿no? Para poder hablar este tema, para poder convertirlo en literatura o en otra cosa que no fuese una autobiografía, un testimonio, un reportaje. Pero cuando lo traduzco al castellano, desaparece esta distancia y los personajes vuelven a ser un poquito personas. Y entonces ahí es difícil qué palabras ponernos una mera traducción de la euskera, sino que es esos personajes qué palabras reales hubiesen dicho en la vida también real, ¿no? Qué palabras exactas y precisas, ¿no? Y bueno, pues por el contenido del libro, al final, acotar esta, o sea, destruir esta distancia entre personajes y personas, pues ha sido difícil, ¿no? O sea, al final, traducir tu propia vida. Es curioso cómo el lenguaje arraiga determinados sentimientos, emociones y sobre todo recuerdos, ¿eh? Sí, sí, sí. Cómo conlleva, cómo acapara ese recuerdo y lo mantiene ahí y no te das cuenta hasta que no utilizas la palabra adecuada en ese momento que utilizabas o que se te viene a la mente, no sé. Pero creo que eso también lo tiene el lenguaje, esa es la maravilla del lenguaje. Sí, es cierto, ¿eh? Por ejemplo, en el padre este que perdió la lengua en la euskera, ¿no?, pervivieron solamente dos palabras, ¿no? En la euskera, una era un nombre de un pescadito y otra era una manera de decir cállate, ¿no? Y cuando las decías emocionaba, aunque estuviese diciendo una cosa, cállate, pero se emocionaba solo con decir esa palabra por ser en euskera, ¿no? Abre puertas el lenguaje, como tú dices, sospechadas o inesperadas, ¿no? Y también las cierra, ¿no? Tienes esa capacidad y ese poderío, ¿no?, el lenguaje. Va a ser, aunque haya cuestiones cómicas, ¿pero va a ser duro leerlo o hay que prepararse para leerlo? No, prepararse no. Sí que me ha dicho la gente que es triste, que es duro, pero que también es tierno. Entonces creo que tiene las dos caras, ¿no? Yo no sé por qué yo no se puede leer y escribir al mismo tiempo, afortunadamente. Pero sí que me han dicho que es duro, que remueve, pero que también, en el sentido que remueve, también creo que puede aligerar. Ese es el feedback, ¿no?, que has tenido. Sí, ese es el feedback. Luego también, parte del feedback ha sido gente, pues, familiares de gente con adicciones que me ha escrito o personas que también son adictas, ¿no?, a algún tipo de sustancia y que me han escrito y que se han visto reflejadas o lo que, bueno, sentimientos o pensamientos o escenas. Lo que yo te decía, al final, ayudas. Y cuando tienes esas palabras de, oye, mira, que me has ayudado en esto, lo he leído, me he sentido identificado, no sé, cualquier anécdota, sobre todo que ayude a la persona que la ha leído, creo que es también un poco, bueno, un poco, mucho gratificante. Mucho, mucho, sí, porque al final, cuando escribes estás muy sola. Yo creo que todos los escritores, todas las escrituras, estamos muy solas cuando escribimos. Es un proceso muy solitario y, además, te metes en una especie de túnel del que no sabes cómo vas a salir, convertida en qué tipo de persona, ni con qué carga emocional, ni siquiera ese proceso que has llevado a cabo, ¿no?, con la escritura de un libro, qué repercusión puede tener, si va a ser entendido, cómo va a ser leído, no sabes si vas a acertar o no tienes ni idea, ¿no? Entonces, cuando ya está, digamos, en librerías, en bibliotecas, en manos de los lectores y estos, o sea, ya no es tuyo, ya no te pertenece, ya no tienes el control, ¿no?, y ya lo tienes que soltar, pero la gente lo recibe de esta manera, pues, para mí, o sea, no hay mayor satisfacción, ¿no?, porque, bueno, es cierto que te entran muchas dudas cuando emprendes un proyecto así y también de haber metido la pata, porque seguramente también habré metido la pata en alguna, bueno, en ciertas cosas o en ciertas decisiones. Pero yo no creo que sea, en este tipo de cuestiones no creo que sea meter la pata, yo creo que son diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas y diferentes vivencias. Sí, sí, quiero decir que… Ahí no te puede, ahí es imposible meter la pata. Sí, es cierto, sí. Aider, yo creo que cada uno ha vivido, desgraciadamente, esta faceta, pues, como lo ha tocado, es que no tiene más. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, pero que puede ser que a alguien le siente mal, que no me ha pasado tampoco, pero que puede ser, pero cuando hay mucha gente que te dice, ¿no?, pues, jo, pues, esta frase yo nunca la había pensado en torno a mi padre, pero es que pienso exactamente lo mismo y la he podido, o sea, el sentimiento se lo puede verter en esta frase, ¿no?, pues, es bonito. Aider, muchísimas gracias por venir, por hablar de tu libro, de tu primera novela y compartirlas con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Un placer, amiga. Gracias. Excelente, gracias. Para saber un poquito más los secretos y, sobre todo, el buen hacer que tiene para que la Guía de Sol, pues, le haya concedido este magnífico premio que comentan con nosotros. Así que vamos a verlo. Oye, tú, ¿despierta que ya estamos aquí? Hostia, estaba soñando que venía Anabel a hacerme una entrevista porque nos habían dado un Sol Repsol. ¡Qué sueño más guapo, tío! Hostia, que estáis aquí, que es verdad. Pues no es un sueño. Estamos en el bar 12 Tapas y han conseguido el premio Sol Repsol. Ahora vamos a conocer a Carolina, su gerente, que nos va a explicar toda su historia y los 12 años que llevan con este proyecto en común. Muy buenas, Carolina. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Anabel? Muy buenas. ¿Qué tal? Carolina, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos y abrirnos la puerta de vuestro. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por venir. Carolina, cuéntanos un poco cuál es la historia de 12 Tapas. Pues, 12 Tapas empieza hace este año 12 años. Este año estamos de aniversario. Es un aniversario muy especial para nosotros. Hace 12 años empieza en Gines, ¿vale? 12 Tapas es un proyecto muy familiar. Empezamos, bueno, mi marido, al que conoceréis ahora a continuación, Tue, empieza con su madre, con su hermano. Y bueno, a partir de ahí una cocina más popular de la que tenemos actualmente. Y a partir de ahí, pues poquito a poco, poquito a poco, vamos creciendo y nos encontramos en esta ubicación en la que estamos ahora mismo. Bueno, y vais creciendo, que os ha llevado a ganar el premio Sol de Resol este año, pero además también algo de alguna estrella Michelin, ¿no? No, mira, nos han concedido el Sol Repsol hace poquito tiempo. Fuimos hace dos lunes a recogerlo. Y sí que es verdad que hace dos años nos concedieron el Biburman de la guía Michelin, ¿vale? Me parece que como una antesala a la estrella, pero de momento la estrella aún no la tenemos colgada en la puerta. Hasta el Sol Repsol sí lo tenemos ya. Quizás próximamente, ¿no? ¿Tenéis esos retos o esas metas? Vale, no es un objetivo, ¿vale? Parece muy utópico decirlo, nadie trabaja por conseguir reconocimientos. Cuando vienen todos son bienvenidos, pero no trabajamos por conseguir reconocimientos. Para nosotros el reconocimiento es ver el restaurante lleno de nuestros clientes y que sigan volviendo y si nos sigan recomendando. Ese es el mayor de los previos. Además, Carolina, creo que ha ido creciendo porque empezasteis con una primera parte, ¿no? Y ahora habéis tenido que ampliar de la cantidad de gente a la que atendéis diariamente aquí. Nosotros empezamos en el pueblo de al lado, empezamos en Gines. Estuvimos allí como unos cuatro añitos y ya nos vinimos a nuestra ubicación actual aquí en Castilleja. Y es verdad que nos vinimos buscando un restaurante pequeñito que pudiéramos atender muy bien a todas las mesas porque queríamos hacer algo muy especial. Eso lo sabíamos desde el inicio. Pero bueno, afortunadamente se nos quedó pequeño en poco tiempo y tuvimos que darle la patada a la pared y coger el local de al lado. Y ahora tenemos esta otra sala en la que atendemos ocho mesitas para poder dar eso, un servicio un poquito más detallado en cada mesa. Y desde el año de la pandemia, pues tenemos también una terracita que no teníamos anteriormente. Así que, pues, podemos ofrecer interior o terraza, lo que cada uno prefiera. Además, Carolina, también me ha llamado mucho la atención porque creo que eres médica. ¿Cómo una médica acabas siendo la gerente de dos etapas? Bueno, pues porque el proyecto era muy familiar y hacía falta hacerse cargo de otra parte del negocio que era la gestión. Ahí empecé un poquito y luego, pues mira, me fui enchufando los fines de semana a echarles una mano. Y nada, pues que al final la sala de un restaurante puede parecer que no, pero tiene mucho que ver con una consulta. Porque aquí, igual que en una consulta, pues todo el mundo tiene una historia que contarte, te cuentan sus anécdotas, sus problemas, sus cosas. Y yo, como siempre digo, para mí es mejor recetar una copa de vino que un medicamento. Así que, mira, encontré en la sala del restaurante, pues, algo parecido a lo que encontraba en una consulta. Así que, pues mira, completamente encantada con lo que hago ahora mismo. Muchos quisieran que le recomendases ese, o le recetases en este caso, ese remedio, ¿no? La copa de vino lo mejora. Por supuesto, que así se le iban a quitar todos los males, seguro. Carolina, pues ¿qué te parece si vamos a la cocina y conocemos a Tue? Perfecto. Pues vamos para allá. Vamos, gracias. Nos hemos venido ahora hasta la cocina del bar 12 Tapas y tenemos con nosotros ya al cocinero preparado. Tue, muy buena, ¿qué tal? Gracias por venir a casa, eh, muchas gracias. Aquí estamos. Mira, os vamos a preparar la primera secuencia de aperitivos de nuestro menú. Todo tiene un porqué. Lo que hacemos, nuestra primera secuencia se llama un paseo por la cercanía, ¿vale? Tenemos todo producto de, o algún vínculo con la historia de Castilleja de la Cuesta, ¿vale? Entonces Irache nos va a montar primero la remolacha, que ya sabéis que es muy, muy sevillana. Hemos hecho un esférico que está líquido por dentro y está en comina. Lleva comino y vinagre de Jerez, ¿vale? Y este, digamos que sería el primer bocado que está allá en la boca de nuestros aperitivos. Lo terminamos con un poquito de eneldo. Y ahora vamos a seguir, este lo ponemos arriba en la tabla, vamos a seguir con vikingos. ¿Por qué vikingos? Sabéis la historia cuando los vikingos vinieron, bajaron por el Guadalquivir para conquistar Sevilla y les dimos pal pelo. Pues bueno, los presos que se quedaron aquí, algunos vikingos se quedaron y nos enseñaron a hacer queso de fermentación láctica. Entonces es una forma de hacer queso que fermenta por la acidez de la leche, tarda siete días en hacerse. Entonces pues hacemos homenaje a esa forma de hacer queso que nos enseñaron ellos. Es una cocina tué totalmente creativa, ¿eh? Sí, sí, claro, nuestro ADN es muy local realmente, son recetas que me enseñó mi madre, muy muy tradicionales, pero lógicamente puestas al día, ¿no? Como todo, todo va evolucionando, la cocina también tiene que evolucionar, nada se queda parado, ¿no? Y nosotros que somos tan, tan inquietos, mira, hacemos un pan de tomillo, es un panecito que calentamos unos segunditos en el microondas, una confitura de higo, el quesito de fermentación láctica, irache ahora, lo va a derretir un poquito para que funda sobre el pan y se abrace. Tiene muy buena pinta eso. Sí, pues ya verás, cuando lo pruebe el bocado es increíble, es cremoso, profundo, muy rico. Vamos a terminar con un aceite de oliva, unos esféricos de aceite de oliva y unos brotecitos de tomillo, para potenciar más ese sabor a lo que come la cabra y sabéis que el queso va cambiando a lo largo del año, va cambiando el sabor dependiendo de la alimentación del animal. ¿Cómo te llega a ti este amor y esta pasión por la cocina? Bueno, viene de familia, viene sobre todo de mi madre, que fue la que me metió el veneno ahí en la sangre y luego, bueno, estamos aquí tantísimas horas inventando que vamos a ir desarrollando cositas poco a poco. Esto es un bocado que os va a gustar mucho. Y lo ponemos aquí encima, ¿no? Sí, es una queserita, es una queserita que tapamos, tapá. Vale, luego ya el camarero cuando llega a la mesa os lo descubre. Vale, ahora vamos a ir con Hilda. Hilda es un aperitivo muy vasco. Dice tú, bueno, entonces qué pinta el discurso, no es coherente, ¿no? Porque estamos haciendo cosas de aquí. Bueno, pues te cuento. Hilda es una película que hizo Rita Haywood y tuvo mucho éxito y en homenaje a esa película un cocinero vasco hizo la primera Hilda. Pero lo que ya sabe menos gente que Rita Haywood, su nombre real es Margarita Cancino. Sus orígenes son de Castilleja de la Cuesta. Entonces nosotros en homenaje a Margarita hacemos la Hilda. Nuestra Hilda es una versión también muy especial. Hacemos un crujiente donde metemos una crema, una mousse muy densa con anchoas, un par de aceitunas sin hueso, volvemos a recubrir de anchoas y con la piparra, que es el tercer ingrediente en juego de la Hilda tradicional, que os recuerdo, es anchoas, aceitunas y piparra, lo que hacemos es que la picamos en filamento y la ponemos sobre el crujiente. El cliente que venga aprende cultura local realmente. Porque además el camarero no atiende a todas las mesas igual, porque todo el mundo no viene con la misma intención, ¿no? Si detectamos interés, nosotros damos toda esta información. Por ejemplo, también podemos venir a ligar, yo vengo con mis chicas y me la quiero... ¿Quién podría ser? ...tal y cual, pues entonces nada, le dejamos su sitio, le atendemos muy bien, claro, y contamos los justitos. Pero normalmente la gente a este tipo de sitios viene con mucho, no solo con hambre, viene con hambre también de información, del por qué. Vamos a hacer el último de esta secuencia, se llama Inés. Es en homenaje a Inés Rosales, sabéis que la torta de aceite de Castilleja de la Cuesta, nosotros hacemos un pancito con los mismos ingredientes que lleva la torta, anís y ajonjolí. Le ponemos naranja amarga, muy típica de Sevilla, y como hilo conductor un poquito, ponemos un lingote de foie. Hacemos un foie, micuí. Y a mí me sorprende la creatividad de todo esto, ¿cómo te surgen esas ideas? Hay muchas, muchas formas que lleguen a la inspiración, muchas. Esto nos lo ha inspirado lógicamente la torta de aceite de nuestro pueblo, que la llevamos por bandera. Y un poco eso, información, leer, estudiar, las visitas también, los viajes, cuando vamos a una bodega de Jerez, y aquello nos habla, y nos habla en nuestro idioma, nos habla en el idioma de cocina. Y nosotros lo que hacemos es los colores y la forma, transformarla en sabores y en texturas. Porque luego supongo que probaréis las ideas que tengáis y descartaréis mucho también. Mucho, mucho. Hasta llegar a la mesa hay un periodo complicado. Hay pocas, pocas veces que la idea que tienes inicial termina ejecutándose tal cual la tenías en la cabeza. Yo creo que también una cocina importa el capital humano que tengas trabajando a tu lado, ¿no? A ver, sin ellos y sin el compromiso que tienen por lo que hacemos, sería imposible tanta dedicación y tanto cariño. Si no te lo crees y si no lo sientes como tuyo, no sale, no sale. Habría un nivel de frustración brutal, ¿sabes? Hemos hecho una ensaladilla con los aviones del puchero. Esto es un recurso que hacía mi abuela, que no solo hacía croquetas, que también cogía las patatas, le metía bayonesa, un poquito de pollo que le sobraba y tal, y hierbabuena. Y hacía una ensaladilla muy rica, que aquí está. La croquetita, que es el recurso que todo el mundo hace con el puchero. Luego hemos hecho un molletito, un brioche, que hemos rellenado con la pringa. Y ahora Manu nos va a traer el caldo del puchero, ¿vale? Que lo que recomendamos es de absorbito a la vez que va dando bocaditos, ¿no? Y es una forma diferente de hacer un puchero, muy gastronómica y que, bueno, no nos podemos sentir más orgullosos de este plato. Y también de integrar la cocina tradicional, ¿no? Claro, si es que al final realmente no hay cocina tradicional o moderna. Es actual, es de ahora, ¿sabes? Es de ahora lo que se ha hecho toda la vida. Bueno, pues ya tenemos entonces este primer plato preparado. Y este sería nuestro segundo, donde nos vamos a quedar, nuestro segundo pase en el menú. Y ahora si quieres vamos a la mesa y lo probamos. Eso te iba a decir, vamos ahí a probarlo, ¿no? Claro que nos ponga un vinito o algo, ¿no? Hombre, sería lo suyo, ¿no? Bueno, nada, los mojar en los labios. Yo me había tomado una cerveza, pero vamos. Venga, pues vamos allá. Pues nada, nos vamos a quedar ahora degustando estos maravillosos aperitivos que nos habéis puesto. Y muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestro bar y también contarnos la historia que hay detrás de Dos Etapas. Por vuestros telespectadores, por vosotros, por vuestros compañeros y gracias por venir. Pues por todos ellos. Gracias. Vamos a continuar a seguir con nuestro programa y con una sección que a mí siempre me gusta, pero que hoy me gusta más porque vamos a hablar de un tema que a mí todavía no lo necesito, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Inés Infantes, muy buenas tardes. Gracias por venir y estar con nosotros. Una nueva sección de clínicas infantes para conocer ahora algo que nos atañe a los hombres, como es la alopecia y cómo se puede con tratamiento corregir muchas de estas cuestiones. Pero lo primero, Inés, ¿en qué consiste la alopecia? Bueno, la alopecia es una caída acelerada del cabello del hombre o de la mujer, producida por muchísimos factores, pero principalmente por un tema hormonal. Yo creo que es ahora mismo para los hombres y yo ya te digo, hasta ahora no lo necesito, pero si en un futuro lo necesitase recurriría a clínicas infantes y me pondría pelo, porque estamos hablando de que, a ver, el tema del busto, del pecho en la mujer está al orden del día, pero que ahora el hombre se ha convertido, el ponerse pelo se ha convertido en eso más o menos, en asemejarlo, esa cuestión de las mujeres, para el hombre es ponerse pelo. Sí, es fundamental porque además es una cosa que no se puede esconder. Cuando aparece la alopecia es algo que, si no se va retrasando en el tiempo con otros tratamientos, tarde o temprano ese folículo desaparece. ¿Cuántos tipos de tratamientos se pueden hacer de la alopecia? Porque te puedes poner, de lo poco que conozco, te puedes poner en determinadas zonas también donde la vayas necesitando, que no tiene que ser solamente porque tengas una carbice abundante. Bueno, hay tratamientos previos a la caída para, digamos, para la prevención de la caída. Pero que había tratamientos previos y no lo sabías. Sí, hay tratamientos previos que de hecho son los que más se usan hoy en día, como por ejemplo los bioestimuladores, el plasma rico en plaquetas, los factores de crecimiento. Luego hay también cóster de vitaminas, dutasterides, hay geles, champú, hay una serie de productos que mejoran lo que es la densidad del cabello antes de llegar ya a tenerse que hacer un implante capilar. Y bueno, aparte también una buena alimentación, una analítica correcta de cómo está el tema del hierro, de la biotina, de las hormonas. Siempre miramos un poco el tema de la prevención. Está claro que hay una carga genética siempre ahí, pero bueno, se puede retrasar y se puede mejorar la calidad del paciente. Porque hay cosas como, por ejemplo, el estrés que influyen en la caída del cabello. Muchísimo. De hecho, es, digamos, casi la segunda causa de alopecia, tanto en hombres como en mujeres, que es por temas de cambios estacionales, de pérdida de un familiar o convalesciente de una enfermedad, una patología. La alopecia es una de las alopecias más demandadas también para los tratamientos previos a lo que es el implante. Entonces, entiendo que hay también determinados tipos de alopecia, ¿no? Que no hay un solo tipo, ¿no? Sí, hay muchos tipos de alopecia, como te digo, pero principalmente la que hace que desaparezca el pelo prácticamente de la mitad de la cabeza es la alopecia androgenética, que eso es la hormona masculina que va en contra de una zona determinada del cuero cabelludo, que no es en toda la cabeza y ante esa, pues, es muy difícil tratarla. Pero luego está, pues eso, el fluviotelógeno, que interfiere en, pues eso, el tema del estrés, las horas de exposición solar, la alimentación, otros factores, pero que, por supuesto, que también afectan al folículo. Al igual que afectan a la piel, al envejecimiento de la piel, afecta al envejecimiento del folículo y, por consiguiente, la caída del folículo. Porque, ¿qué técnicas? Pues esto ha variado mucho, ¿no? ¿Qué técnicas son las que ahora mismo más se están demandando para los implantes capilares? Bueno, para el implante capilar, ahora mismo la técnica, la mejor, la número uno, es la técnica FUE. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una técnica que es una intervención quirúrgica ambulatoria, no es como las antiguas que había, que tenías que estar hospitalizado, tenías que pasar una noche hospitalizado. Entonces, es una técnica que tiene muy poco riesgo y tiene muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque se va sacando folículo a folículo de la zona donante a la zona receptora y es casi inmediato los resultados. Entonces, son unas horitas de intervención quirúrgica y, tras esas horitas, el paciente vuelve a su casa y, a las 24 horas, es prácticamente vida normal. Antes, cuando hablábamos de implantes capilares, pues entendíamos, sobre todo, la zona de la coronilla, ¿no? O una persona que sí estaba, pues que tenía una alopecia abundante, que sí estaba, pues, con esas carencias capilares de una forma más pronunciada, por decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que ha cambiado todo a que ahora hay determinadas zonas. Por ejemplo, antes, el tema de las entradas, parecía que, bueno, eso no tenía remedio, pero ahora sí, ¿no? Y ahora son muchos los hombres que acuden para rellenarse esa zona y que, obviamente, pues tengan otro tipo, al final otro tipo de imagen, que te cambie muchísimo el rostro. Efectivamente, las entradas es lo primero que se nota, ¿vale? Al igual que las entradas, la zona central del cuero cabelludo. Pero, claro, hay que ir a poco a poco, no esperar que se caiga todo el pelo, hay que ir poco a poco. Entonces, hay una zona, afortunadamente para los hombres, hay una zona que es esta zona, la zona occipital y temporal, que no le afecta la caída del pelo nunca por el tema de las hormonas. Entonces, todos los folículos de esta zona, digamos, que se trasladan a esta zona donde estás perdiendo densidad, estás perdiendo caída, y se van poniendo folículo a folículo esas zonitas. ¿Qué tienes que hacértelo dentro de cuatro o de seis años otra vez? Volverte a repoblar otro poquito, pues te lo vuelves a hacer a poco a poco. No esperar tener la cabeza afuera para poblártela. Entonces, está muy bien que vayas, pues eso, la mayoría de las clínicas ya te recomiendan que vayas antes de que pierdas más folículo, para que no te veas tan de repente con tanto cambio y que tampoco te lo note lo que están alrededor. Esa es una de las cosas que le preocupa mucho a los chicos. Es verdad, todavía hay esa vergüenza porque a ver que no se me note mucho, que no se me note, pero bueno, yo creo que está al orden del día, que ya la normalidad es total en ese sentido. Sí, pero muchas veces tú te vas repoblando un poquito aquí y un poquito allá y te ven y dicen uy, te veo como más favorecido, más mono, que bien te sienta la camisa y lo que se ha puesto es mil folículos ahí de forma estratégica y cambia completamente la cara. Además, son muchos los famosos que se han ido pues haciendo retoques, hay uno, no lo vamos a ver, pero porque no lo habíamos preparado, pero Ter Stegen, el portero del FC Barcelona, bueno, es una mata de pelo que muchos incluso compañeros han comentado incluso el cambio en redes sociales. Pero mira, vamos a ver una foto de Iker Casillas, que es uno de los famosos, Inés, que han tenido ese cambio, el antes y el después, y es tremendo. Madre mía, pues figúrate, pues se hizo, se puso bastante folículos en Iker Casillas. ¿En la zona? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Qué tipo de implante? La técnica FUE, por supuesto, y que se puso la técnica FUE, se la puso en España, que yo pienso que los tratamientos estos deberían de ser aquí en España, porque tenemos muy buenos profesionales, muy buenas clínicas, estamos en los últimos avances en tecnología y en aparatología, en todo para temas de implante capilar. Entonces, a mí me encanta que, gracias a ellos, a los famosos, los que vienen detrás, pues es como lo toman como ejemplo de que hay que optar por especialistas nuestros de nuestra tierra. En el mundo del fútbol es donde más se ha evidenciado, donde se han visto ya más profesionales del mundo del fútbol que han optado por ponerse el velo, porque fíjate, vamos a ver ahora una imagen de Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, fíjate, Inés, el cambio tan radical también en el argentino. ¿Qué dirías que se ha hecho? Bueno, por supuesto que se ha hecho un implante capilar, o dos, o tres. O más, porque yo creo que al principio, yo, porque claro, yo del mundo del deporte no le cogía, se le veía, claro, un entrenador que está todas las semanas en el foco, parecía que le estaba costando que le, no sé si, que bueno, que el implante le surgiese, porque ha tenido determinadas fases. Ahora sí ya está perfecto. Sí, porque claro, quizás se quedó con muy pocos folículos y tuvieron que repoblarle en varias ocasiones. Y claro, se nota mucho, porque tiene que rasurarse la piel. Entonces, claro, son unos meses hasta que le vuelva a salir otra vez el folículo nuevo y se nota muchísimo. Y está la orden del día y claro, eso también da un poco de miedo y de cómo me van a ver, cómo me van a afectar ahora. Y en el mundo de la política, Inés, en el mundo de la política también, José Bono. También, por supuesto, José Bono, también. ¿Qué dirías que se ha hecho? Bueno, aparte de sus tintes, que es muy de sus tintes, por supuesto que se ha hecho su implante capilar. De hecho, fue en una clínica madrileña, muy buena. Y muy bien, la verdad es que es un trabajo espectacular, es que le quitó 30 años de encima. Al final, creo que también hay que hacerlo, y me consta porque lo hemos hablado tú y yo, con la delicadeza de, bueno, sí, recubrir la zona, pero no ir a contranatura, o sea, no ir contra la estética natural de la cara, del rostro o del cabello, en ese sentido, porque, por ejemplo, a lo mejor podríamos decir, bueno, ya que se ha puesto, porque no se ha puesto un poquito más hacia adelante, y se ha cubierto un poquito más la frente, pero eso sería ir un poquito contra la estética y la fisonomía de la cara. Bueno, también se cogen patrones de fotos antiguas, de donde tenían su nacimiento y su crecimiento de su folículo, y se hace una comparativa de lo que ha perdido y de lo que tenía, y tampoco se va a poner exactamente donde lo tenía, porque está claro que con el paso de los años, esa piel se va retrayendo hacia atrás, y hay zonas que no se pueden ya implantar. Vamos a ver otro ejemplo, también muy claro, el de Rafa Nadal. Inés, fíjate también, Rafa, cómo se ha retocado. Por supuestísimo, vamos. Además, siempre le ha gustado tener sus caracolillos y ya se le empezó a notar la poca densidad en lo que es la parte de la entrada, por supuesto que se ha puesto, y en la coronilla, vamos. Técnica FUE también, que ahora mismo es la mejor y la que tiene, como digo, menos riesgo y es facilísimo, es pelo a pelo, no es tan traumática como las técnicas que había antiguas, que se siguen haciendo en Turquía, esas técnicas. En España, afortunadamente, todos optamos por la técnica FUE, y es maravillosa, porque es completamente natural, es tu propio folículo, simplemente que te lo cambian de lugar. Yo es que, es lo que tú has dicho, que los famosos lo hagan abiertamente, es muy buena cosa, porque al final los mortales... Tomamos ejemplos. Tomamos ejemplos y, sobre todo, le perdemos un poquito la vergüenza, que es, sobre todo, algo por lo que no se lo realizan a muchos hombres, por el miedo al que dirán. Yo creo que ya eso hay que desterrarlo absolutamente de la sociedad y en un mundo en el que vivimos. Como, por ejemplo, famosos que están expuestos a que los veamos a diario en la televisión y no pasa absolutamente nada, pues menos debe de pasar con nosotros en el día a día. Así es. Bueno, la próxima semana vamos a estar en Clínica Infantes, vamos a ver un tratamiento capilar y vamos a estar allí, y bueno, para que nos dé las nociones y nos explique un poquito más en qué consiste el tratamiento, cómo se realiza, cómo son los pasos, el tiempo de recuperación que tiene y todas esas cuestiones, ¿no, Inés? Perfecto, yo encantada de recibiros allí cuando queráis. Encantadísima. Pues allí estaremos porque creo que es una cosa, una cuestión muy interesante y que cada vez más y más hombres se están realizando. Inés Infantes, de Clínica Infantes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Un placer. A vosotros, muchas gracias. Y hay una cita que todos los sevillanos estamos esperando, que es cuando se produzca, pues, empiecen los conciertos del Iconica Fest. Precisamente hoy ha tenido lugar la presentación de ese magnífico cártel, conocemos ya todos los invitados que va a tener la edición de este año y Sevilla TV ha estado esta mañana, pues, en esa presentación del cártel del Iconica Fest. Nos encontramos en la rueda de prensa del presentación del cártel del Iconica Fest que tendrá lugar en la Plaza de España del 15 de junio al 22 de julio. Y ya tenemos aquí el cártel de todos los artistas, invitados, artistas del nivel, como Pablo López, Juana Modeo, que también lo tenemos por aquí, Vanessa Martín o incluso Pastora Soler, que está justo ahora mismo detrás de nosotros. Así que, ya saben, no se lo pierdan y vayan a este festival que tendrá lugar del 15 de junio al 22 de julio en la Plaza de España de Sevilla. Javier, tercera edición del Iconica Fest. Este año tenemos a muchos artistas invitados, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y, además, hemos pasado de los 17 conciertos. Tenemos ahora mismo 22, creo, y tenemos intención de llegar a los 25 y ampliar un poco esa oferta. ¿Qué artistas van a pasar por la Plaza de España de Sevilla? Porque el cartel es un cartelón. Sí, bueno, todo de memoria, no sé si se lo voy a saber decir, pero, bueno, al final lo que hemos intentado es hacer un festival lo más ecléctico posible en su programación para que toda Sevilla se vea representada en alguno de los artistas que traemos. Y, bueno, van a pasar desde la música electrónica con Kraswer, Solomon, a los mexicanos Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, a Buena Anastasia, Pastora Soler, Vanessa Martín, Pablo López, ¿qué más? Bizarra, la verdad que un poco hemos metido en la olla artistas de todo tipo para eso, para cumplir las expectativas de todos los sevillanos porque este festival es para ellos. ¿Dónde podemos adquirir las entradas, Javier? Pues mira, las entradas, hay varios artistas que ya están a la venta y los que se han publicado hoy se pondrán a la venta el viernes a partir de las 12 de la mañana en nuestra página en icónicafez.com. Yo tengo una duda, Javier, y es que ¿cómo surge la iniciativa de crear este festival? Porque, como hemos dicho, lleva tan solo tres años, pero ya trae artistas reconocidos a nivel mundial. Bueno, pues la iniciativa surge porque al final yo soy sevillano, conozco muy bien la joya en la que se realiza el festival y yo no pensé en hacer un festival y luego pensé en la Plaza España, sino que viendo la Plaza España un día se me ocurrió, que además leí por ahí que Aníbal González lo había presentado, había planteado esta plaza, la había creado para hacer los eventos al aire libre de la exposición del 29 y entonces nuestro reto fue conseguir retomar el uso para el que se había construido ese monumento. Entonces, con el mayor de los respetos y con el mayor de los cuidados, gastamos mucho en producción para que todo esté correcto y no haya ningún tipo de accidente ni problemas con la plaza porque sabemos que es un monumento y bueno, hemos conseguido aunar eso, patrimonio natural del Parque de María Luisa, patrimonio cultural de la Plaza de España y la música y la gastronomía. La verdad que estamos muy contentos y sobre todo con la acogida que Sevilla le ha dado al festival. Además, hemos escuchado... Gracias. 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 Al final todo eso es lo que te empuja y lo que te llena de ilusión. Juan, un evento muy importante para Sevilla, el Iconica Fest, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que a pesar del cártel que hay lleno de grandes artistas, creo que el mayor artista es la Plaza España en sí misma y Sevilla, ¿no? Entonces, un evento increíble que he podido disfrutar como espectador y ahora actuando, ¿no? ¿Cuál es la fecha en la que te vamos a poder ver actuar en la Plaza de España? Pues el 22 de junio celebro mi 30 cumpleaños, como la bajona de cumplir 30 era grande, dije, mira, voy a hacer un evento y así por lo menos me lo quito y qué mejor manera que hacerlo en la Plaza de España. Además, te sentirás muy orgulloso también, ¿no?, en tu tierra. Sí, la verdad es que siempre me he sentido muy querido en Sevilla, que siempre está lo típico de no eres profeta en tu tierra, pero yo no es que sea profeta en mi tierra, sino que simplemente la gente me quiere igual que yo a ellos. Entonces, es muy bonito, la verdad. Creo que he llegado ahora mismo en un momento muy bonito y muy bueno para mi carrera y la verdad que es un momento cumple y le aguinda al pastel, ¿no? Ya celebraré los 40 otra vez, pero de momento aquí. ¿Es difícil mantenerse en el mundo del humor actualmente? Sí, la verdad es que sí, porque afortunadamente hay muchas ofertas y hay mucha gente que se dedica al humor y yo creo que eso es bonito y es lo que te hace también competir por intentar hacer reír más, pero yo creo que en el humor existe como un equipito en el que todos lo que intentamos hacer es reír y yo creo que eso es muy bonito. Que no quiero hacerlo mal porque tengo el corazón insoportable.